Hola chicos que tal, yo soy Leps Como ustedes saben, ayer estuvimos hablando sobre este proyecto Que la verdad es un juego bastante bonito Es un Fall Guys, Shooter Es un juego bastante detenido La verdad es que cumple la función de Play Tour Y también vamos a estarlo jugando en Twitch Así que unite a Twitch que vamos a estar resolviendo tus dudas También vamos a estar haciendo varios sorteos Ojo con los sorteos de 50 dolaritos 100 dolaritos también Dejando un comentario, mañana en el video de mañana Vamos a ver quienes son los ganadores de este video Y del video anterior Que capaz que se pueden ganar 100 dolares, 50 dolares, 65 dolares, 25, 10 No se, capaz que se lo pueden ganar Así que ojo, ojo con eso Pero en este video te enseñare Todo lo que necesitas saber Paso a paso Sobre este juego y como puede ganar dinero Cabe aclarar que antes Cuando comenzó el proyecto Habían muy pocas personas Bueno, habían varias personas, 25 mil, 50 mil personas Pero habían más pocas personas Habían mucho menos personas Jugando el juego Y por ende se mintiaban Mucho menos NFT Y por ende eso había una escasez de NFT Que se podían vender a 600 dolares Mil dolares 800 dolares 400, 500 dolares Los NFT que se mintiaban gratuitamente Ahora Como hay mucha más gente Jugando el juego Pues ¿Qué significa? Hay más oferta en el mercado De NFTs gratuitos Por ende Los NFT Ahora se venden A menor precio Es decir que se gana menos Pero aún así El juego es divertido Y aún se puede ganar dinero Hay varias estimaciones De Personas que lo juegan aún Pues que están ganando 100 dolares al mes 50 dolares al mes Y aparte se divierten No le dedican mucho tiempo Media hora Al día Solamente a crear A realizar los Desafíos diarios Así que Dicho esto Vamos con el video Bueno Uno de los principales requerimientos Es el siguiente Al descargarte tú La aplicación en Launcher Te pedirá que te registres Tú te registras Pones tu correo electrónico Pero tienes que ser mayor De 13 años Eso es un punto Muy muy importante Además de que te pide Ciertas recomendaciones Del sistema Pero también hay que aclarar Que Probablemente No lo sé Pero Probablemente No está tan optimizado Así que hay que Los requerimientos Son un poquito más Ya que te fuerza Un poco la gráfica Eso es un punto Aclararlo Un punto a decirlo Ya que Te pide un poquito más De recursos Y también tú Si eres para PC o Mac Ahí tú tienes que ver Los requisitos mínimos Ese es un punto importante Otro punto importante Es de que tienes que tener Una cuenta en Uckhole Esta cuenta en Uckhole Te la tienes que crear Pero Vamos a parar para acá Para registrarse Y este es un punto importante De que hay varios Países de residencia Que no los agarra Ustedes tienen que ir viendo O Tienen que ir viendo Digamos por ejemplo Argentina está Para Uruguay Digamos el Salvador Mi país Y ya está No nos aparece el chequecito Y tú tienes que ir viendo Si te aparece El chequecito Este de acá Que no te permite O si te permite Crearte tu cuenta ahí Bueno Ahora Vamos dentro del juego Te aparecerá esto Yo recomendaría La verdad De que leerte Todo esto Voy a bajar acá Y te va a mandar Te va a redireccionar Ahí te presenta Unos puntos importantes Los puntos importantes Por ejemplo Vamos a traducir español El blanco final De Michael Lau Sale el 23 de febrero Solamente van a haber 1266 disponibles Esto Las primeras personas Que lo mintean Esto ya es como inversión Pero las primeras personas Que lo mintean Pues generan un poco más Un poco más Porque al ser De los primeros Minteados Pues tienen un valor mayor Cuestión de coleccionistas Y es que hay gente Que lo compra Ahora Vámonos al juego Puntos importantes No hay un token Como tal Es decir No hay un token En blockchain Pero si hay Moneda interna ¿Cuál es esa? Bueno Es esta de acá El Bbox Que es algo así Como los pavos En Fortnite Esa es una de las formas Que vas a poder ganar dinero ¿Por qué Leps? Bueno Nos vamos por acá Shop Vamos a ir a currency Y aquí te aparece La cantidad De Bbox Que vas a poder comprar Por dinero Digamos Aquí te aparece Por 100 dólares Vas a poder comprar 10 mil blancos Blanco box Y También Lo vas a poder Comprar Generar gratis Corrección Como Leps Con el pase de batalla Aquí te van generando Pues Mientras tú lo vayas Haciendo el pase de batalla Pues vas a ir generando Más 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 Y más Y también los NFT Los NFT Los vas a poder vender En el marketplace Que eso se los enseñaré Un poco más adelante Vámonos para acá Le vamos a dar acá 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 Y aquí te va creando Aquí te va enseñando Los Bbox Que vas a poder ir generando Ir creándote pues Agarrando Por así decirlo Vas a poder irlo ganando Y después te vas para shop Y ahí te vas a poder Encontrar tú Las cosas que vas a poder comprar Y después las vas a poder revender Si es que así lo deseas Recuerda que también Digamos que este Lo conseguiste A 12.000 Bbox Gratuitos ¿Cuánto es 12.000 Bbox? Digamos 100 dólares Probablemente Lo pueda vender Un poquito menos Un poquito menos Digamos a 80 dólares 50 dólares Pero son Cosas que encontraste Gratuitamente Ok Ahora Nos vamos a jugar Y esto de acá Es importante Entre más rápido Hagan las misiones Más rápido Vas a mintiar Tu NFT Y si más rápido Lo mintias Pues es probable Que minties Uno Digamos Si son 10.000 NFT Que se van a mintiar Y tú Son de los primeros Probablemente Minties Del 1 al 100 Que eso le da Un valor Muchísimo más grande A tu NFT Que acabas de mintiar Entonces Estas misiones Son importantes Están las misiones Diarias Y las misiones De la semana En 20 horas Se resetean Las misiones De la semana Y en 20 horas También se resetean Las misiones diarias Claro que Recuerda que Una semanal Y otra Diaria Y aquí Son las de Pues la season Vamos a darle play Y hay unos puntos Importantes Aquí unos truquitos Para que tú Comiences a jugar Para que tú Puedas jugar más O puedas Ganar más Por así decirlo Vaya Hay ciertas teclas Tú al descargarte Esto Pues se te va Vas a tener Que hacer un tutorial No te pases el tutorial Y mira Aquí está mi NFT Mi Blanco Miren acá Ah que bonito Y aquí están los diferentes blancos Claro que El blanco que yo tengo Es un blanco por default Pero estos De acá La gente si le gusta Descargárselo Miren esto A ver A ver acá Ahora Tú tienes acá Que buscar otras armas Tienes que buscar otras armas Oh me quitaron el arma Ok Muerto Ni modo Ok Cuando tú caes Haz el doble salto Para que no te haga daño Ese es un punto importante Aquí Doble salto Uy mira Si no te pasa esto Y acá Y acá después de finalizar La partida Te presenta Los Que tú En el lugar Que tú Tuviste Digamos aquí Al final de esa partida Te aparece En el lugar Que tú Estuviste Y le damos acá Ahora Vamos por acá Vámonos al Pase de batalla Que tú puedes comprar El pase de batalla Que te cuesta 25 dólares Te saldría bien Digamos Si sos de los primeros En mintiar Los primeros NFT Al crear Digamos esta Acá Después lo vas a vender A los NFT Y digamos Lo vendes a 12 dólares Y ya solamente Te faltaría La mitad de la inversión Recuperarla Recuperarla Vamos por acá Vamos a hacerlo Más para allá Y Ok 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 Lo que le da Mucho más valor Pues A estos juegos A este NFT Es Los primeros Que se mintian Los primeros Que se mintian Tú vas a poder Generar ingresos Con eso Ahora ¿Cómo se hace eso? Bueno Nosotros ya creamos La cuenta en Upphole Y ahora tenemos Que irnos al marketplace Este es el marketplace Y aquí presentan Los últimos Que se han vendido Los últimos Que se han listado Por ejemplo Esta acá Que se ha listado A 103 dólares Pero esta que se ha vendido A 6 dólares 4 dólares 2 dólares 20 dólares 4 dólares 21 dólares 47 Y ahí se pueden ver Los que se están comprando Vendiendo Comprando Mira 623 dólares 624 dólares Este está Joder Que bonito Que bonito Tío Ese está muy Muy bonito Mira Aún se pueden vender Muy muy caro Pero tuviste Que haber sido De la primera Season ¿Tú estuviste En la primera Season No Yo no No estuve Lastimosamente Lastimosamente Pero Ni modo Así es la vida ¿Qué vamos a hacer? ¿Llorar? No Podemos comenzar Mira Solamente por jugarlo 3 dólares Te puedes ganar 2, 3 dólares Nada Nada mal Y aquí te presenta Pues a cuántos Se estaban vendiendo Bueno El 21 de febrero Se estaba vendiendo A 4 Después se vendieron A 1 dólar Después se vendieron A 4 otra vez Y después a 1 dólar Otra vez A 2 dólares Y así Y aquí te va mostrando Un registro De cuánto A cuánto Se están vendiendo Vamos a poner Digamos Este acá Vamos a poner este Y aquí nos presenta Un registro Que al principio Es 68 dólares Y ha ido bajando El precio Del que se están vendiendo Actualmente Están vendiendo 49 dólares Menos Menos Lo que te van a cobrar Ahora ¿Cómo podemos ver Nosotros los NFT Que hemos creado? Bueno Vamos a ir aquí Mi colección Y aquí nos va a presentar Los que tenemos Actualmente no tenemos Ninguno Ni modo Y esta es nuestra wallet Nos va a presentar Todo lo que hemos generado O lo que hemos dejado Generar Yo me he descargado Hace unos cuantos días El juego Y lo he estado probando Para enseñárselos a ustedes Ahora ¿Cuánto se puede generar? Pues eso depende De la oferta y la demanda Y si eres de los primeros En generar estos NFTs Igual Si no eres de los primeros Aún vas a poder ganar Pero vas a poder ganar Muchísimo menos Y recuerda que alguien Te lo va a tener que comprar Al tiene que haber una demanda Y actualmente la hay Pero no es tanta Como la oferta Entonces Los NFTs Se van a poder vender Mucho menos Pero es un ingreso extra Y aparte te vas a estar divirtiendo Porque el juego Sinceramente divertido Claro No le dediqué Sinceramente No le dediqué 4 horas 5 horas No Sino que en 15 minutos Media hora Se pueden crear Realizar estos desafíos En menos tiempo Mucho menos tiempo En 10 minutos A lo mucho Al principio Te va a costar un poco Por los controles Pero después Que ya le vas agarrando La onda Y le vas agarrando Como es Esto Te resulta bastante sencillo La verdad Y la verdad Que es divertido Es bastante divertido Muy muy divertido Sinceramente A menos a mi En lo personal Me gusta Y hay varios controles especiales Uh, mira Este ya la tiene Y tiene la capa Ya también Este compró El pase de batalla Oh, este también Mira Ya la mintió Si, este compró El pase de batalla 25 dólares La verdad Es que se ven Muy muy bonitos Cuando Mira Que bonita Este skin Y pues eso Te veré en Twitch Así que Bueno Nos vemos allá Adiós